¡Machetazos, golpes, entre piernas y bofetadas! Pero de humor, esto es el Open Mike, gracias a todos por la sintonía. El programa favorito de Prince Matías. Sí, sí, sí. Y recordarte de que puedes formar parte de nuestra gran e inmensa comunidad, siendo un miembro activo de nuestro canal. Simplemente activando la campanita, suscribiéndote al canal, comentando, y simplemente recordarte de que también subimos ya la primera parte del Open Mike Live. Tienes ese video que estaba muy chulo, muy duro, algo completamente distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Y es posible que dependiendo la acogida que ustedes le den, lo hagamos de nuevo. Aquí lo que más importa es la acogida. Por favor, por favor. Mucha gente dijo. Para los miembros. Lo que me importa para los miembros es la acogida. Dejen comentarios. Si llegamos a mil comentarios en ese video, hacemos una nueva fecha. Si llegamos. Bien, como tiene que ser. Si llegamos, así que háganos llegar a mil, por favor. Háganos llegar a mil, por favor. Y más ahí en esa vaina. ¿Qué tal? ¿Tú tienes tu bloque ready ya? Sí, pero vamos con esa llamada que tú la ves. ¿Qué estás llamada? Me encanta cuando... Me encanta la llamada. Vamos a ver. En López, más hay cosas que no se supone que deben pasar. Hello. Hola. ¿Qué es lo que voy a allá? No, oyente, voy a darte activo. ¿Qué es lo que papá cuesta? No, activo. Está duro el programa. Lo vengo siguiendo de YouTube y al pío que se haga un par de voces. Esa que él sabe en YouTube de lo que él tiene. Claro. ¿Eso viene en breve? ¿Y podemos saber el destino de tu llamada? No, como lo vengo a los seguimientos ahora, tú sabes, hace un par de meses. Lo veo en vivo ahora en YouTube, aquí. Sí, siempre me sigo por YouTube y no en persona. Qué bueno, qué bueno, manito. Su ánimo me da ganas de seguir haciendo esto. Gracias, amigo. Hasta hoy. Loco, gracias. Eso es lo que él quería. Llamando más gente. No, se está sumando más gente. Ellos vieron, le cogieron la llamada a alguien. A este programa, ahora ya atrás para adelante, pon el tema tú. Ahora ya atrás para adelante, el tema. Sí, porque me gustó el tema. Dale a la luz. Yo llamé porque, coño, qué indignación. Yo tengo un año y lo mismo que tiene el programa, escuchándolo. Y yo nunca he llamado para decir eso que dijo ese pan. Lo estás haciendo ahora. A mí me encanta. Él te sigue. Y el otro. Yo soy humilde. Yo no llamo para decir lo mucho que me encanta. Vamos a ver el otro que lo que dice. Hola, segunda vez que me he entrado. Ay, qué rico. La segunda es mejor. Dicen que la segunda es más fácil, ¿es cierto? Sí, sí. En verdad, más suave me la cogieron de una vez. Sí, pero la segunda venida dura más. Pregúntale a Cristo. Sí. Dura muchísimo más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el resultado de esta llamada. Mora, ¿de qué tú quieres? Señores, yo sé que ustedes están cogiendo llamadas porque ustedes no tienen tema. Ahí tenemos. Hay temas. Hay tres temas. Pero dime tú, ¿qué temas tú quieres que tratemos? Por ejemplo, ¿cuál es el tema que más te ha gustado? El que tú más mamaste de este tema. Este tema máste. Señores, yo soy oyente de YouTube. Y hoy me di cuenta que lo que oímos por YouTube, estamos en el pasado. Yo no sabía que había una canción que hasta sale Cáceres. Sí. Yo estoy como... Tú está en el pasado. Ya sí, ya sí. Está en el pasado, ¿verdad? Todos los que ven a través del YouTube están dos días, dos días, tres. Dos días, sí. Cuidado. O sea, hay cosas que no han pasado todavía en sus vidas. Así mismo. Incluso uno de los integrantes ya falleció en el presente. Tú lo vas a ver en tres meses. Espera el próximo video. Open mic. A mí me encanta porque uno siempre coge una que es para uno terminar de dañarla. Atiendan. Hello. Cáceres va y ver el tuning. ¿Qué es lo que Cáceres es el mejor? Yo hice como cuando una gente ve que una gente se mete como en un sitio, en un carril. Y todo el mundo le cae atrás. ¡Oh! Ajá. Yo vi que cogía la llamada y le llamaba. Y déjame decirle tú en vivo, Randy. Oye. Sí, está aquí Randy. Sería bueno un día a la semana poner un día de llamadas sin sentido. Pero un día a la semana. No al mes. A la semana. Está bien. Cada quince días. El programa de ustedes. Por eso que tú... Esto de repente va a pasar una logia en un programa. Por eso que tú caras no ha aprendido. Cáceres, recuerda que es cada mes de enero que te toca. Cada mes de enero. Atención. Atención, Cáceres. Te toca cada mes de enero. Los demás, once. Cáceres, tú estás dando luz de cosas que todavía no se han anunciado. Tú no estás dando primicia, ¿sí? Ya, vamos a esto. Está lleno. Está lleno. El panel está lleno. Pero el panel está arrepentado. Está lleno. Está lleno. Está lleno y no de avifa. Está lleno el panel. Dale. Mira, que la soldadora de submarino. Ella salió del tanque. Wanda. Sí, Wanda. Wanda salió. Químicos. ¿Qué es lo que es? Primera vez que le llamo. Ay, qué bueno. ¿Qué tal? Me entró facilito. Ustedes son más perversos que nosotros. Oye, yo te voy llamando para decirle a Elía que un salchicha puede llegar a costar hasta mil novecientos dólares. O sea que hay que pelear por los trapos de perro, como ustedes dicen. Claro, madre. Pero salchicha pura. ¿Cuánto tú das por el salchicha de Elía? No, el penchacha. ¿Cuándo tú das? ¿Cuándo tú das? Ay, qué lía. Déjame tu salchicha. Y ese era. Ja, ja. En algún momento esto se acaba. O sea, podemos cambiar y hacer de verdad lo que va en el bloque. Yo no sé. No, esto es llamadas sin sentido. Yo no entiendo. El tema era. Hay varios temas aquí. Dale ahí. Hello. Llamadas sin sentido. Se llame tu bloque. Saludos. Yo no sé cuál es el tema. Yo lo que sé es que hablan de la salchicha de Elía y me puse bien. Loco, ¿tú eres homofóbico? Hasta los hombres se ponen rápidos. Tú eres homofóbico. Yo creo que cualquier vaina yo tengo mercado. No, yo soy 100% hetero. No, tú tienes que demostrarlo porque aquí en esta plataforma se demuestra que tú eres homofóbico. No, pero yo no puedo llegar ya. ¿Cómo lo hago? Dándole un beso a Leandro y que la que tú lo veas. Y grábalo. Dale, una más. Llamadas sin sentido en el Open Mind. Ok. Usted se fue. Este es el bloque. Oye, oye algo. Oye algo. Oye. A la que llamó. Escucha. Es rápido esto. Escucha. A la que llamó. A la parrilla es mejor. A la parrilla sabe mejor. Atención. Te está hablando el Rey. Tú vas a meter un perrito a la parrilla. Pero que efectivo es el chino que tú vas a hacer. Le faltó el paná, pá, pá. La mía fue la última. La luz. Me traje de los sacan. Dale a la luz. ¿Qué? ¿Qué o qué? ¿Qué pasa? Estamos aquí. Estamos activos. Hay gente que ve en el video solamente de que es por YouTube. Hoy no es juego de TVT, coño. Que ve en su azaradera. Una más. Una más. Bueno. Dale a la luz. Buenas. Dale a la luz. ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? Pío. Dímelo. De lo mío. Ya, estamos activos. Cuéntame. Aquí. Vamos rumbo a Bonao. Escuchándolo a ustedes. Buscando la circunvalación. Saliendo de los tapones. Ya tú sabes. Ah, prepárate para el aguacero que en Bonao está lloviendo. Siempre fijo. Mira, no. No, yo vivo ahí. Oye, un día que tú vayas para Santiago, párate allá que te voy a hacer unos pejecitos fritos. ¿En dónde me paro? Que hoy mañana para Santiago no me busque. No, Adiós. En Bonao. Tú anotas de número. Manito, escribele. Ya, ahora me tomo a la picada. Ya, ya lo está. Es que hay. Anota este buscado. Espera, espera, espera. El cero aquí es que tú no me invita a Pío. Y es para él nada más. Tírale privado. Porque te invito a Egoísmo. El cólmelo. Es por eso. Tú me invito a todos estos juntos. Y es por eso. Y te debo la promo. Qué egoísmo, señor. Nada más. Tírale privado, mi hermano. Cállate. Es que bagres. Son bagresitos que carpita. Y él sabe cuando yo vaya pasando. Que me pare de un pronto. Porque no vale la pena el viaje. Ustedes no van a arrancar de aquí para allá. Por eso. Me dañaste eso. Diablo. Pero sigue. Otra llamada. Te voy a escribir por leerle tú. No me ponían, loco. Hello. Open Mike, buenas. Llamadas sin sentido. Dale ahí. No, eso es que está todo el mundo llamando. Y estoy manejando. Y no, déjame llamar. Están full de los programas. Aquí lo están cogiendo. Esto está full de llamadas. Me encanta porque parece que en los demás programas no hay llamadas. Si como llaman comentaran en YouTube. ¿Qué es lo que? Comenta en YouTube, manito. En vez de llamar, comenta. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ven acá. Nos van a hacer las rondas de chistes ya los jueves. Sí, la vamos a hacer. En febrero vuelve. En febrero vuelve. Joven, vamos a empezar el día de ahora. Yo tengo uno. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Yo no tengo culpa de lo que pasa de aquí, pues ya. ¿Por qué un niño con síndrome de edad no puede jugar a qué bota? No, ya lo sabemos. ¿Por qué? Yo no me lo sé. Dale. ¿Por qué? Dale. Porque eso es paranormal. Y se divertirán. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vamos. Ey, este bloque está... Tú no sirves. Tú no sirves, loco. Mira. Pero ni un ching, loco. Por eso que no soy bartender. Este bloque va a terminar down, eh. Sí, sí. Y trato el down. Open mic. Llamada sin sentido. Ya, pero los píos no sirve. Open mic. No hay buena. Pero cool la línea. Ni que tú la llamaras. A veces ponemos tema y no tan así. ¿Qué es lo que es? Ey. Dejé una entrevista de trabajo por estar intentando llamar. Y ahora que un poco me lo confía bien. ¿Una entrevista de qué? De trabajo. De trabajo. Hablador. ¿En serio? La verdad. ¿Para trabajar qué, loco? Yo para México trabajó. ¿Para trabajar qué? Yo para México trabajó. Y dejé de trabajar justamente por llamar para acá. Yo no sé. Ustedes no tienen que buscar trabajo. Ya votaron a una y la contrataron a un mejor sitio. Así que ahorita se votan y simplemente te va el liable. Tú no querías trabajo mal y tobago. Tú estás como yo que regaba los currículos en el teléfono. ¿Para qué no me llamaran? Y mami, pero tú has regado los currículos. ¿Y qué? Y yo mami, tan difícil los trabajos. ¿Pero tu trabajo era para irte para México? Sí, era una vuelta para México. Pero es legal, legal, legal. Yo sé. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Es que pusieron pizza para Guatemala. Es que nada legal se llama vuelta, loco. Nada legal lleva el inicio de vuelta. Nada, nada. Es una vuelta. Más, más. Es muy gozo. Es diferente. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Hola, llamada sin sentido. Qué rico que te entró. Hola, Petro. Felicidades por mí. ¡Wow! Báilalo y todo. ¡Wow! Yo lo que estoy aburrido y llamé también porque todo el mundo está llamando. Yo lo loco y yo me volví loco y llamé también. Ya más. Bien, bien. Lo que tú eres. Cuéntame. Porque un loco solo es una mala vaina. Pero un par de locos juntos es una buena idea. Exacto. Todos somos una familia. Exacto. Dale ahí, entonces. Tú estás llamarrada. Bye. Ah, bye. Mira qué bien. Eso es, nada más eso. Llamada sin sentido. Vamos a hacer una historia corta. Kafka no se trajo tanto. Dale. Resulta que yo un día estoy en un evento en el 12 de Jaina. Y la decoradora ha salido tarde y el marido le está llamando. Perdón. Un evento en el 12 de Jaina. A ella se le ha ocurrido mandarle la ubicación al marido. Y el salón de evento ahí viene donde está. En la cabaña del 12. Ajá. Al lado de una cabaña. Yo creo que esa mujer la botaron. Dice la uni. Porque te voy a decir una cosa. ¿Quién carajo hace un evento al lado del 12 de Jaina y nada más hay colmado y peaje? Él. Uno quince años. Cabe destacar. Uno quince años. Ah, pero hay un club ahí seguro. Imagino. Al lado de una cabaña. Hay un club. Hay un club. Sí, pero nada que ver. Hay un club. Y justo después de la cabaña hay un área residencial. Yo me fui y lo dejé a ellos ahí. Yo no sé qué hicieron después de eso. Y lo mejor es que a veces el GPS te manda la vaina como al lado. ¿Tú te das cuenta? Que a veces como que se vuela. Sí, es verdad. Para el fondo. Que da con el mar. Por ahí con unos restaurantes. Por ahí sí. Hay un bajo. Ah, no. Hay dos. ¿Cuánto cuesta una hora en radio? Para yo saber cuánto estamos desperdiciando aquí. ¿Cuánto estamos desperdiciando aquí? Un viaje al cuarto. Un viaje al cuarto. Nada más calcula cuánto tú cobras. Un viaje al cuarto. Y multiplica eso como por ocho. Ya. Si es por lo que Miguel nos... Hello. Nosotros cobramos. Este bloque sale a Chele. Hey, hey, hey. Hello. Open mic. Vamos a ver cuáles son las últimas. No sé de qué se trata este bloque. Llamadas sin sentido en el open mic. Cuéntanos. Tiene un cuento interesante. No sabía que ellos terminan en YouTube y cogen más views que el diablo. Sí, y mira la cantidad de llamadas. Sin sentido, buenas. Open mic. Tres temas, ya andé Felicia. Hello. El día de sentido, Mike. Bueno. Ando el diablo. Ya comenzaron. Saludos, buenas. Hello. Hello, open mic. Buenas. Hello, open mic. Saludos, open mic. ¿Cómo estás? Saludos. Todo bien. Está, pensé, tú es oportunidad. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están esta noche, mis amigos? Ya de noche. Saluda. Cuéntame, don Francisco. Ya de noche. ¿Qué es lo que? Cuéntanos. Don Francisco no, don Francisco no. Yo estoy demasiado prieto para parecer mal, don Francisco. Oye, ¿y don Francisco de qué color era? ¿Y tu voz lo dice? La barriga sí la tengo, pero la claridad de la pierna. O sea, que tú hablas así normal. Exacto. Este es mi tono de buen nombar. No, 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 no. Espería tu barrigú con esa voz. No, ¿por qué no? Ya. Espería tu barrigú y si va en buen nombar. Sí, me han dicho que era desperdiciado. Yo podía estar en una esquina, ahí en la Duarte, dependiendo de todo. Claro, me entiendo, pero... Pero me han dicho que era desperdiciado mi bendita voz. Porque yo siento que tú hablas como moviendo la mano. A ver, pero... Tienes razón. Tienes razón, que estoy manejando, pero también estoy tomando la bendita mano, boludo. Lo que pasa es que si tú agarras de Francisco Corcoran y Baugel, sale de ti. Es una fusión, sí, como de Messi haitiano. Cuídate, por favor. El detalle está en una sola cosa. Es una sola cosa. Mira, yo me encontré a Miguel en Caribe Sur en estos días. Le iba a brincar arriba, pero él pensaba... Yo pensé que él iba a creer que era la DNCD o DICRIM o migración. Y yo por eso no lo saludé. Pero es verdad, yo estaba en Caribe Sur el otro día. Mira... Ah, Miguel, pues te cuenta que lo estás rastreando, ¿verdad? Mira, en Telemicro y Casting. Le tengo un seguimiento, Miguel. Lleva a Rodillera. Gracias, amigo. Un abrazo, Messi haitiano, argentino. Ya, que en Telemicro y Casting. Opa, Mike. ¿Qué, Rodrigo? ¿No estás por ahí? ¿Quién? Rodrigo. Sí. Cuéntame, Rodrigo. ¿El de aquí? Si me lo mamas, te lo digo. Ustedes no querían, cojan ahí. Yo no sabía, loco. Ya ese comenzó de carriera. Ya comenzó. La gente se ve buena. Hello. Ay, ay. Hola, me entró. Esto lo estás rastreando el D-Cat. Ya tenemos cuatro. ¿Qué es lo que? Vamos preso. Dios, ¿y qué es lo que tenía ese hombre en la boca que llamo ahora mismo? Adiós. Seguro una piragua, amor, ¿eh? ¿Tú sabes lo que una piragua? Oh, perdón. Es un placer, tío. Te amo. Yo también, mi amor. Te amo. Te quiero y te deseo y te conozco. De aquí a donde de Washington, D.C. Yo tengo un parqueo solo para llamarlo a ustedes. Wow. Pero qué bien, mi amor. Un aplauso. ¿Pero parqueo de pago o gratis? No, no, no. Si el de Plaza Central no cuenta. No, no, no. Es gratis. Vine a estudiar. No era yo en Washington. Usted sabe que Estados Unidos es la vuelta. Así es que se hace. Te mando un beso. Que rebote en la Casa Blanca y termine en un seno tuyo. Bye, gracias. Bye. Bye, cuídate. ¿Sabes que en Estados Unidos deberían empezar a depurar a la gente que tenga mucha batata? ¿Cómo que mucha batata? Si yo gente con mucha batata viene de lejos caminando. Gente batatúa. Gente batatúa. O sea, que tú tienes que durar un tiempo para sacar tus papeles y después ir a gimnasio. Los tigres del vaina. Los mexicanos tienen que tener una batata. Los mexicanos. Deben tener un batatón de caminar, loco. Porque yo no. Es el primer rasgo para llenar pura gente. Y viene un batatómetro así. ¿De qué más? Porque yo no. Yo tengo dos ratatas. ¿Y esa batata? Yo tengo rabisa ahí. Vamos allá. Open mic. Open mic, buenas. Open mic sin sentido. Let's go. Hello. Hola. Señores. Saludos. Sí, dale. Yo llamé ya, pero para que sepan, se me olvidó de decir. Ustedes están formando una secta en el open mic. Ah, cuéntate. Espérate, espérate, espérate. Una de ustedes me dio un repos y tengo mi Instagram lleno de mujeres viendo quién yo soy. Ay, 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 ay. Vamos por parte, espérate. Primero, primero. Cuídense. Primero, primero, mi amor, ¿quién fue el que te dio un repos? Dí, di quién fue el repos. ¿Quién fue el repos? ¿Quién fue el repos? ¿Quién saben quién? ¿Quién? ¿Quién? Ok. Tú estabas en el evento de ayer. Porque los jevis que te están revisando, eh, pa' ver. ¿Qué diablo tú hace con el libro? No, porque, espérate, espérate. Eso fue el evento de ayer. ¿Tu cuenta es privada? yo no conozco el día ni estar ni mujeres acuérdate que con el día hay muchos problemas conmigo nada más hay un solo problema y es muy grande ya dijeron que ya dijeron que ya dijeron que la próxima llamada yo ya me pero lo que pasa es que lo que pasa es que yo me siento como cansado después de entonces yo quiero saber por qué uno se siente así vacío y cansado cansado después de que después de las relaciones no déjala me danza sí sí ahora todo tiene sentido alberto valga estaba aquí al mediodía así el espíritu alberto valga que está en esta cabina en la vaina 100% invadió no hombre no tengo mujer mujer entonces hola chico hola hola para decirle que lo de la secta sí es cierto punto número dos cuando están hablando del tema de los parqueos los supermercados los carritos yo trabajo en un supermercado y luego está por llamar para decirle que lo que está diciendo el día es verdad hay gente que solamente se contratan para arreglar carritos y después se quedan sin trabajo si miguel si miguel si te confundiste porque son igual pero tú estás ahí todavía y creo que con lo de la secta porque mando gente entonces que lo dicen qué es lo que está pasando porque tú dices que estamos armando sí porque la otra ya dijo eso simplemente acerca que la posibilidad que miguel que haga precio me preocupa porque tenemos mucho pendiente pero si hay una leyenda urbana entre que bueno ya te han dado una fama en el programa de que todas las mujeres están atrás de ti entonces si dicen que ok el día está bueno tiene muchas mujeres atrás créeme que eso crea eso genera más mujeres es una profesión cumplida fue un trabajo mental que hicimos en el episodio 1 si eso está un trabajo de 12 meses y ha sido un trabajo que antes del día en ligar y ando a 12 meses era un millonario soltero y ya ya de jamón gracias ahora las cosas han cambiado por elevarle más el ego el día de cumpleaños el día de una espátula para que se vaya despegando fulana y los comentarios de la caja de comentarios de youtube deja cuál es tu comentario sin sentido la última la última la última la última la última si tú eres necio llamando quiero ver tenenciando en los comentarios hello open mic no no te doy no a ti no open mic open mic oh que no hombre no open mic hello te digo que el aceite está activo entró que rico ok quién que rico eres parte del aceite Miguel hola de los 21 aquí Lismar ahí oh de dónde Miguel ¿De dónde? Con tu hijo, recuerda. Con tu hijo tuyo, ¿tú sabes? Punta Cana. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Punta Cana! ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Ah, ya! Hola, ¿qué tal? Aquí trabajando. ¿Y tú estás en venta todavía? ¿Qué, tú estás en venta todavía? ¡Oh! En venta. ¡Oh! Yo me estaba vendiendo. ¡Eres bien! ¡Ese es el día! La salchicha, la salchicha. La salchicha de Elía. La de Elía, amor, eh. La salchicha de Elía. Yo voy a defender a mí. ¿Y que $1.900 dólares? No, porque... Yo tengo un ahorrito. ¿Un qué tú tienes? Mi ahorrito, yo lo tengo también. ¿Cuánto está después de apagar? Tú hablas con Miguel. Miguel es mi representante en ese aspecto. Esto pasó desde un programa de comedión rotíbulo. Por una PlayStation 5 te lo entrego. Están baratos los Play, Jack. No, de verdad, no. Han bajado mucho. La llamaron y dijeron que la salchicha vale $1.900 dólares. ¿$1.900? Eso tú compras... Eso son seis... Tú compras como cuatro Play, yo creo. Cuatro o cinco Play. Increíble, Miguel. Tú no me defiendes. Tienes razón. Mala misión. Tienes razón. Ya, tranca. Recuérdate que tu porcentaje es mayor si él gana más. Mal por mí. Mal por mí. Cierro. A mí lo que me duele una sola cosa, ¿eh? Que Elía está por ahí seguro dando bolsas de gratis.